La luz de la luna llena, con el volco fue el botero La luz de la luna llena, con la luz de la luna llena, con la luz de la luna llena, con el volco fue el botero La luz de la luna llena, con el volco fue el botero La luz de la luna llena, con el volco fue el botero La luz de la luna llena, con la luz de la luna llena, con el volco fue el botero La luz de la luna llena, con el volco fue el botero La luz de la luna llena, con el volco fue el botero